Una denuncia formal por el presunto delito de malversación de fondos públicos en contra de quienes resultan responsables presentó el alcalde de la comuna Mario Gueváuer en Tribunal de Garantías de nuestra ciudad. Esta acción legal tiene como objetivo determinar él o los responsables del uso indebido de los recursos entregados por el Estado de Chile a través de la ley CEP, Subvención Especial Preferencial para Alumnos Socialmente Vulnerables. Bueno, hemos hecho una denuncia al Tribunal de Garantías de nuestra comuna para que investigue el destino y la decisión de destinar recursos que estaban destinados a la ley CEP. ¿Qué significa eso a los alumnos prioritarios de nuestros establecimientos educacionales? La ley CEP plantea claramente en qué se tiene que destinar esta subvención especial que entrega el Ministerio de Educación a la Corporación de Educación y Salud y en un periodo de tiempo donde el gerente de la corporación era Guillermo Villar, se destinaron una gran cantidad de esos recursos a otro ítem, a otro tipo de inversión que no corresponde a los alumnos prioritarios, que no corresponde a la ley CEP. De acuerdo a lo informado, la denuncia busca aclarar lo sucedido con estos fondos en el periodo comprendido entre agosto a diciembre 2008-2009 completo y del 1 al 30 de abril del 2010, en instancias que Guillermo Villar Figueroa ostentaba el cargo de gerente de la Corporación para la Educación y Salud de Melipilla. Estos recursos hay que rendirlos en julio del 2012, hemos hecho una auditoría que ha revisado todos los procedimientos de la corporación, que ha detectado esta posible malversación de fondo, lo hemos conversado por lo menos dos veces con el Contralor General de la República y lo que nos queda ahora es hacer esta denuncia para que se investigue y haya responsables claros y precisos en esta decisión que no corresponde y que nosotros hemos, obviamente, con el nuevo gerente y con el directorio de la corporación, hemos planteado, obviamente, que todos los recursos de la ley CEP van a los colegios y se destinan en lo que corresponde, que es en el apoyo a los estudiantes que más lo necesitan y durante todo este año ha sido de esta manera esta inversión de la ley CEP. De acuerdo a esta denuncia, el monto de los dineros no aclarados supera los 900 millones de pesos, datos resultantes de una extensa y minuciosa auditoría externa efectuada por la empresa Lara y Quintanilla Consultores, que finalizó con fecha 15 de febrero del presente año y que dejó al descubierto hasta grave falta al sistema de financiamiento docacional. Previamente a esta presentación judicial, el alcalde Giebauer envió estos antecedentes a la Contraloría General de la República y denunció públicamente esta grave situación. Bueno, una situación grave, una situación que lo plantee yo públicamente antes de asumir como alcalde, luego todo el mundo sabe que fue una petición pública y hecha al gerente de ese momento, Guillermo Villar, para que renunciara, dejara paso a otro gerente. Tuvimos ahí un tema judicial con él y estos son los temas de fondo que tienen que ver con las decisiones que van en perjuicio de los niños y niñas de Melipilla, a los niños y niñas que más lo necesitan de nuestra escuela a lo largo y ancho de Melipilla, la zona rural, en la ciudad. Hoy día hemos venido al carro de Ursuá donde estamos avanzando en mejorar la calidad, donde aquí llegan estos recursos de la ley CEP y permite a los niños avanzar académicamente. Hoy día visitamos el primero básico donde el 98% de los alumnos ya sabe leer. Esos son avances muy importantes que tienen que ver con el futuro de nuestros niños y niñas y esta denuncia, que vamos a hacer un seguimiento muy actricto, lo que nos va a permitir es que se sancione a los responsables de destinar estos recursos a cosas que no tenían nada que ver con la ley CEP y eso aquí y en cualquier lugar se llama malversación de fondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!